La FIP a través de su titular Ricardo Echegaray desmintió que los pasajeros que viajan al exterior deban contestar un nuevo formulario de 32 preguntas. Los pasajeros que viajan al exterior no deberán remitir ninguna información adicional, tal como replicaron algunos medios de comunicación, sino que se trata de una resolución general conjunta entre el Ministerio del Interior, Planificación, Migraciones, Aviación Civil, Policía Aeroportuaria y la FIP que apunta a informatizar datos diseminados en varios organismos para mejorar políticas migratorias. Lo que hizo la FIP es poner soporte tecnológico para canalizar mejor la información y solo serán las líneas aéreas y los operadores turísticos quienes deberán remitir esos datos que ya lo hacían por otras vías.